La semana pasada hablamos sobre los milagros pequeños o cuando hablamos Gantur y Tobá que esto también es para el bien lo que en un momento pensamos que esto era una tragedia al final terminaba siendo una bendición ese fue el tema de la semana pasada el milagro de Purim duró nueve años desde el principio de la Mequilá hasta el final son nueve años lo leemos en media hora mañana pero el transcurso de todo ese final son nueve años nueve años de una historia que se va tejiendo desde un principio hasta el final en esto la hermana dice A Kadosh Burjú Maktib Refuala Paká A Kadosh Burjú siempre adelanta el remedio antes que la enfermedad la enfermedad está pero el remedio está antes que la enfermedad ese es a cada uno en la medicina actual después que existe la enfermedad hay un equipo de médicos que estudian cómo combatir esta enfermedad qué remedio se combate la autor habla al revés por ahí dice Magdib Refuala Paká el milagro de Purim comienza el milagro de Purim comienza nueve años anterior a que Amad es colgado en Napa ¿cuándo comienza? cuando la reina Bashti no quiere presentarse al rey a Hashverosh que quiere algo raro vení y presentate delante de mis ministros, discípulos y todo pero quiero, perdón ustedes, caigas un baile de striptriz así quiero y ella estaba dispuesta y sería un orgullo para ella mostrar todo lo que tiene el dinero parece que era muy linda y era un orgullo para ella nada más que en ese mismo momento cuando Juli su defecto y su cuerpo dice hoy no estoy llamame la semana que viene y dentro de dos semanas no es el día de hoy tiene que ser el día de hoy no, hoy no voy y ahí empezó a discutir entre uno y el otro él estaba tomando vino, alcoholizado pero más de lo debido la mató directamente no le hace caso la mandó a matar en ese mismo día ¿qué día era en el calendario hebreo? si vemos la cuenta así dice que hizo una fiesta a Hashverosh que era él no era hijo de Reyes él era una persona que entró al poder como los voluntarios entró al poder de facto ¿qué sucedió? dijo tengo que hacer de todo para demostrar quién soy yo 180 días eso de fiesta 180 días de fiesta dice la fiesta empezó el primero de Lisanne porque ellos contaban los reglados de Lisanne y seis meses 180 días Nisa, Niar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul Roshanah con las cuentas del 10 y 21 día de nuestro calendario Roshanah dos días después son Gedaliah después un día después que se ayuno nuestro de Gedaliah estamos hablando en qué año en qué año del calendario hebreo entre el primero y segundo de Tablindash tres años antes de la construcción del tercer y segundo de Tablindash cuando quiere decir casi 800 años luego que entramos en Israel de la salida de Egipto es aproximadamente que digo los números no exactos desde que salimos de Egipto que sucedió el milagro de Purim dice bueno estoy muy alegre siete días más de fiesta siete días más de fiesta ¿qué día cae? Kipur ¿qué Yehudí fue a la fiesta esa? ninguno ¿qué sucede ese día? matan a la Reina el día de Kipur el día de Kipur el día de Kipur ¿qué quiere decir? porque justamente el día de Kipur se manda a matar a la Reina Bashti dice el rato María Yosef dice así él explica dice Magdim refue a la macabula delante al remedio ante la enfermedad los sucesos que pasaron desde que mataron a la Reina Bashti hasta que a males colgados fueron de esta forma primero mataba a la Reina Bashti después se levanta el rey dice que venga Bashti ¿cómo que venga Bashti? no está no que venga pero la mataste yo la maté yo no la maté estaba tan alcoholizado que ni sabía lo que hizo que venga bueno viene y dice bueno no hay no hay no hay quiero una reina bueno hacen el concurso Miss Esther que nosotros conocemos Miss Esther ahí comienza el concurso de la Miss para poder ser la Reina quien gana el concurso gana Esther que luego tejiendo viene la historia es la que salva el pueblo de Israel junto con Molejai en el en el en el transcurso dos ministros quieren matar al rey quien escucha a Molejai Molejai no la avisaba miren escuchenme lo quieren matar lo manda avisar por Esther quien quiere matar estas dos personas los traen delante de él y en verdad todo eso van a matar a estos dos ministros luego de eso porque ya Esther es la reina y Amán que sube al primer al primer puesto viene y le dice a Hasveros tenemos una cosa que quiero hacer matar a todos y un era peor que Hitler porque dijo no no ha quedado nada no viene bien el mundo le dijo el rey a Hasveros que era igual que Obama hoy igual que Obama ¿con qué dice Abraham Kanietsky igual que Obama? Obama no viene de 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 la realeza no? Isa Hasveros tampoco venía de la realeza Bastí si venía de la realeza ¿qué sucede señor la vida? si hoy venimos a Obama y le decimos aniquilamos a todos los judíos de Estados Unidos que es lo que dice el presidente ¿cuál es el problema de él? ¿cuál es el problema de ellos? ¿cuál es el problema de ellos? ¿cuál es el problema de ellos? ¿eh? ¿le conviene los judíos de Estados Unidos? si si 100% ¿se conviene o no? si 100% ¿y si hoy le decimos matemos todos los judíos de Estados Unidos? no ¿va a permitirlo? no no Abraham vino con este plan a Hasveros ¿qué le contestó Obama a Hasveros? yo le digo Obama a Hasveros ¿qué le contestó? no me conviene ¿saben las divisas que entran al país gracias a los judíos? esa fue la confrontación a Hasveros los impuestos los negocios todo eso estoy no, 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 no es una parte fundamental de la economía ah, pero ¿cuántos son los judíos que viven en Persia en este momento? son igual que los judíos que viven en Estados Unidos con respecto a los 200 millones de personas que hay en Estados Unidos, ¿no? ¿cuántos son? ¿6 millones? ¿6 millones? nada ¿cuántos son? ¿cuántos son? ¿mucho? pero las divisas sí las divisas no son 6 millones las divisas las divisas no sé si estamos en qué número estamos en cuenta si ponemos el capital Río y el capital Goy no sabemos en dónde está la economía entre un lugar y el otro ¿qué dice Hasveros? Hasveros dice no, no puedo permitir esto ¿por qué no puedo permitir? porque los ingresos al país que me llegan no los voy a perder ¿qué le dice Amán? no hay problema lo pago yo no hay problema lo pago yo lo seduce y trae plata le dice todos los yekalíes que ellos van a dar lo pago yo si es así no hay problema así indica ¿qué pasa si hay una potencia mundial y le dice ¿qué le dice? no hay problema igual ya es el 4-5 es un problema es un problema por nosotros con los pacientes la situación es un desastre no hay ningún problema ya estamos tranquilos con los pacientes pero tranquilos ya estamos todos tranquilos ¿no? ¿no? ¿está tranquilo? No, pero tiene una ideología Entonces, ¿qué haces? Aparte de los intereses económicos Hay una ideología que no Entre paredes Son entre paredes Seguramente, seguramente Como tal Uno de los motivos Que damos Mahasita Shekel Uno de los motivos que damos Mahasita Shekel En esta época Es adelantar nuestro Shekelismo A los Shekelism de Amán Amán quería tapar al rey Dándole esta plata Venimos nosotros, no, esta plata la vamos a nosotros Esta hasta acá de Mahasita Shekel Es tan fuerte que es para tapar Lo que él quiso entregar A Hashverosh Para matar a todos los yurí Ahora ¿Cómo termina esta historia? Sube Amán y termina colgado ¿Qué día se tejió Toda esta historia? Yom Kippur De hace nueve años ¿Por qué? Miren ustedes ¿Cuántas cosas que hacen los padres Sin que los hijos sepan? ¿Cuántas cosas? ¿Usted hizo alguna cosa sin que su hijo sepan? ¿Cuántas? ¿Cuántas hacemos por nuestros hijos? Desde chiquititos ¿Cuántos los cuidamos? Si están durmiendo a veces vamos a ver Que hasta Los mosquitos ¿Qué es esto? Todo ¿Cuántas cosas? Ni se enteraron de todas las cosas que hicimos en la vida Por eso ¿Verdad o no? Cuando son bebés y todo ¿Cuántas cosas? ¿Hacemos? ¿Hemos hecho con nuestros hijos? ¿La vamos a seguir haciendo? ¿Cuántas cosas hace Borolán por nosotros? Sin que nosotros sepamos ¿Cuántas cosas? No tenemos idea Ni tenemos idea De todo lo que hace Borolán por nosotros Sin que nosotros nos enteremos De todas estas cosas que él nos va protegiendo Pero ¿Borolán cómo hace las cosas? Borolán dice Un yudí hace algo Tiene recompensa Toma eso que hizo el yudí Y en algún momento Lo recompensa Por ejemplo Kipur De ese año Tomó Borolán En Kipur De ese año Y dijo Esto es El crédito Para salvar Para salvar a todos los divinos En el primer año Para lograr un más avanzado Presente y futuro Todo es en el mismo instante Gracias a ese Kipur Que hicimos nosotros Que cuidamos Que lo hacemos normalmente Que lo hicieron nuestros abuelos Mis abuelos Lo hicieron en la Shoah Y en todos los lugares En el municipio Kipur Con todo el esfuerzo del mundo Y así lo vamos a seguir haciendo siempre Ese Kipur Es el día para todo el año De ese Kipur Vivimos quizás nosotros Todo el año Hay una que para Que habla Que habla Todo lo que es Kipur ¿Cómo se llama La Gemara en el reo? Yom Hayom ¿Qué es Hayom? El día ¿Qué es el día? Es el día fundamental De todo el año De ese día Borolán Comija a nosotros Todo el año Extrae de ahí Es como para nada más Que se entienda Hay inyecciones Que hoy se le dan Todo el canal ¿Qué es? Le dan la inyección Hoy Y se acumula En su cuerpo Y va En el cuerpo Va entrando Todos los días 10 gramos ¿Qué es que tal 30 gramos Tiene que estar 30 gramos por mes Son 1 gramos por día Al poner la inyección así Todos los días Un gramos Va entrando en su cuerpo Una reserva Que lo tiene en su cuerpo Entrando en gramos por día Ese es el día de Kipur El día de Kipur De ese ayuno sale Que todos los días Entra El resguardo Para un día Para un día de año Para un día de año Para un día de año Va a volver Recordándonos En ese Kipur Que cuidaba Los yudí Salvó a nosotros Del milagro De pulir Después de nueve años Ni tenemos idea De las cosas Que nos va Comijando a nosotros En Mahasita Shekel Estamos igualando Una cosa con la otra Mahasita Shekel Tiene 3 motivos Uno es Censo Se contaba Todos los yudí En vez de Pasar por las casas Cada uno daba Medias monedas Se sabía Cuanto yudí No había De 20 a 60 años Era una de las formas De hacer el censo Segundo motivo Es Se utilizaba Ese dinero Para que era ese dinero Cada uno Con media moneda A mí me lloró Nací En Haaf Alem De Xcer El churro de Xcer Y viene y me dice El señor El señor El señor Quiere donar un día Para comprar El corban El animal Para hacer el sacrificio De la mañana Ok Hay Shachrit Y hay Mithaf Todos los días Se agarra un cordero Y se hace para todo Israel Un cordero a la mañana Un cordero a la tarde Quiere donar Si la verdad Un día es mi cumpleaño Haaf Alem Viene la Torah Y te dice No, no le permitimos Déjame donar El día a Haaf Alem Y mi señora Nació el café De Sivan 25 de Sivan Estoy haciendo 21 de Xclay Y 25 de Sivan ¿Le parece bien? No, no, no No me permiten ¿Por qué no me permiten? Porque en esta Mithaf Somos todos iguales No hay elección De un día para mí Media moneda Y el rico no puede Aventar de media moneda Y el pobre Tiene que prestarse Para dar media moneda Todos iguales Que hoy se considera 55 pesos En otra época Quizás era menos ¿Para qué todos iguales? Porque ese corban Tiene que ser igual para todos Es el que defiende Y el que salva Y el que resguarda A toda mi sal por igual No hay Yo dono 300 Yo dono 100 Esto es mío No hay tuyo Somos todos iguales En el corban de ese día Ahora El día tal Del calendario Morales y papá Que nos cuida a los bebés Y que los bebés sepan Va a pasar algo con nosotros Te hace borolar Saca la moneda Que yo digo O 10% de esa moneda O 1% de esa moneda Y dice Hoy la voy a poner A nombre a Rubén Para salvarlo De tal y tal De tal situación Ese es el Mahasita Van resguardando Nosotros Para todo el año Entonces esto es también Purim Que tiene que ver Yo hablé mucho de Kipur Con Purim Entonces las letras Son iguales Purim que Kipur Kipur que Purim Así hay un En los que a mí me hablan Que Kipur tiene como Purim Y Purim que Kipur Y el que tiene Mañana ayuno Después comemos Kipur al revés Primero comemos Y después le llenamos A la inversa Uno a la inversa del otro Por eso Purim Se hace todas las cosas A lo revés Toda la revés A lo revés A lo revés Pero se llega a la categoría Del Purim Se sale a Kipur Del Purim Uno puede llegar a Kipur Kipur es el día más santo Y uno está en el lugar Más santo Y llegamos a la categoría De Kipur Donde nos elevamos Sin comer Y estamos al lado de Como tal Como tal Comiendo asado Comiendo asado El día de Purim Tomando vino Tomando bien, bien, bien Vino hasta Que pueda llegar a decir Birkata Marzón Esa es la medida Cuando ya Cada uno Coma una alcohol hernia Con toda alcohol hernia Que diga Cuando dice Birkata Marzón Que ya pasa Trasgrés de Birkata Marzón Ahí tiene que parar de tomar Ahí para de tomar Y después de eso ¿Qué hace? ¿Por el muñeco que huele? No, después se va a dormir Después se va a dormir Después se va a dormir Esta es la mejor que hay Tomar, tomar, tomar Tomar Hasta como ya sabe También que no puede más Y después que no puede más Birkata Marzón Como corresponde Y ir a dormir ¿Alguno hace así? No, no se trabaja Manda a sus hijos Ustedes vengan por arriba A festejar Ahora Preguntó muy bien Trabaja Le expliqué hace un ratito Y con eso terminamos Los que trabajan Otay Ustedes que vienen Siempre allí Ustedes ven Los que trabajan Trabaja Porque acá vivimos En Argentina Y todas las cosas Pero no dejen de hacer Es una de las ciudades Más importantes Al igual que aquí No dejen No hace falta comer Al mediodía Puede comer Inclusive a las 6 de la tarde O sea, terminó de trabajar Pero reúnan a la familia Hagan una ciudad Como corresponde Empieza Esa ciudad ¿Cómo se va? Empieza a las 6 de la tarde Empieza a las 6 y media Empieza a las 7 de la tarde Dice un K Y empieza Se sienta a comer Como corresponde K Carne de vino Y dijimos Carne roja Y no carne blanca Es mejor con Carne roja Y no pollo Y pestejar Es una inyección De una Es una inyección De alegría Para todo el año ¿Verdad? Como dijimos Los padres Convija Es una inyección Lo hace al mediodía Al mediodía Muchos van Al restaurante Comen al mediodía Con la familia Cada uno como pueda Cada uno como pueda Que lo haga Pero no deje de hacer En todo el día La ciudad de Turín Es tan importante Como la Megidá Tan importante Como el Megidá Nosotros hacíamos Ciudad Turín Con carne A las 8 y media De la mañana En la edición Hacíamos ciudad Con carne 8 y media De la mañana Porque después Íbamos A la casa A la barilla En una tetona Del día Y después Ya no había más tiempo Era el 8 y media De la mañana Hacíamos la turín A un hache Yo ahora hago Como al mediodía Una o dos de la tabla Hacíamos la turín Tomo bastante Tomo bastante Hasta que llego A Mercado Amazon Y después Desconecto el teléfono O pueden no desconectar Porque ya no escucho Para nada Esta es la forma De hacer turín Es el día Con permiso De tomar Cuidado Tomar Y no manejar Después Eso sí Picuas nefes Habló todo el doctor Lo que es El peligro de vida No está en ningún lugar No está en ningún lugar Que dice Que se puede jugar Con la vida Y hay Que tomar Con la medida No hay que dejar Tomar a los chicos No hay que dejar Tomar a los chicos No hay que dejar Tomar a los jóvenes Que no tienen la medida Que después Se pasan de la medida Hay que tener Un control Sobre todas esas cosas Y si uno sabe Que ellos se van a pasar Hasta uno mismo Deje de tomar No dice en ningún lugar En toda la Torah Que la persona Puede tener Descontroles Para que después Terminar Sacra De Purim Un día Nefasto De ninguna forma Esa es la finalidad De Purim La finalidad de Purim Es alegrarse Con el milagro Que le sucedió A uno Es el milagro Del pueblo de Israel Es el milagro De la existencia Que vivimos hoy Somos Vivimos gracias A ese instante De Purim Que ya está ayer Repaso en un segundo Mañana a la noche Lectura de la Meguilá Para hombres y mujeres 19 y 50 Comenzamos a abrir Las mujeres Entre a los chicos Como todos los años 20 en punto Empezar a la Meguilá Y después de eso Cortamos el talit La mujer que quiera O el hombre que quiera Hay lectura de Meguilá En mi casa A las 21 y 30 El que quiera venir Bienvenido Está invitado Yo ya Tengo que leer Por mi casa Mimo Porque Está La vela Aprende para uno Aprende para todos Así que El que quiera venir Falta Estar invitado A leer la Meguilá En casa A las 21 y 30 A la noche Mañana Uno A la mañana Hay obligación También de escuchar Las mujeres Y los hombres Acá hay 4 Miñaní Para lectura de Meguilá El primero Comienza a 6 y 30 7 y 40 El segundo 7 y 30 8 y 40 Siempre 45 minutos Después El otro Empieza a las 8 Calculen 8 y 45 Meguilá El tercero Después va a haber Una Meguilá Que es para Los chicos de la escuela Las mujeres Y todo el que quiera venir Que vamos a leer Aproximadamente 10 menos cuarto De la mañana Y después Los chicos vienen Especialmente Para escuchar la Meguilá Después los padres Que quieren retirar Sus hijos Para festejar Lo pueden retirar Estas dos minutos Hay que cumplirlas Mishraq Manot Que es Un Paquete de comida Que se reparte El padre al hijo El hijo al padre A un amigo A quien sea Que uno quiera Repartirle Con un paquete Con una comida Dos Lajmashin Dos Boryo Dos Kib Lo que uno quiera Y una botella De cerveza O de vino O una botellita De cerveza Cumplió con la amistad Con un solo paquete Y dije el otro día ¿Cuál es la finalidad De eso? Tengamos Amistad entre nosotros Entonces Si es amistad entre nosotros A mí no me gusta Que me toque el tip Y me lo dejen ahí Eso no ganamos nada No hicimos La amistad ¿Qué hicimos? Tomá Tirálo Ya me dije a uno Yo no necesito nada De comida Vamos ayer Tenemos ¿Qué necesita uno? La hermandad Y este es el objetivo Del Mishra Es el mandato Uno bien Y no diez mal Uno bien hecho Y no diez mal Y tercera amistad De Matarón Se da hoy Dinero especialmente Aparte de Mahasita Shekel Para que las personas Que todo a Israel No le falte nada Y que estén bien contentos También en este día Dije que Aproximadamente Hay dos personas necesitadas Y calculamos Que es lo que vale Más o menos Un almuerzo McDonald's El combo con la Coca-Cola Y todo Veinticinco pesos Entonces más o menos Es lo que vale Lo que hay que darle Para que A nadie le falte nada Y ya con eso Cumplimos las cuatro misbots Que hay en el día La lectura de la Megillah Mishra, Manot El mundial paquete La plata para el necesitado Y la comida Que nosotros tenemos que hacer Que tengamos Purir Sameach Y que lleguemos Con la que Ya de Purir A Yom Kippur Y cobramos Como dije De todo Amén De la Tierra De la Tierra De la Tierra De la Tierra